Diego, gracias. Bueno, como lo decía al comienzo, me parece que la mirada está puesta en lo que puede llegar a suceder con la reapertura de bares a partir de esta semana en Capital Federal. Y ahí, y seguramente también lo voy a sumar y se lo voy a consultar, me parece que cada vez es más notoria las rispideces que están teniendo en el gobierno de la ciudad con respecto al gobierno de la provincia, incluso al gobierno nacional. Para el gobernador Axel Kicillof, de ninguna manera, y hoy a la mañana lo dijo en una conferencia de prensa o en un comunicado, en una charla que dio en La Plata, la provincia de Buenos Aires al menos no está en condiciones de generar ninguna reapertura, dijo el gobernador. Hemos llegado prácticamente al mes de septiembre con un gran trabajo de médicos y profesionales y yo sé cómo están trabajando y no puedo anunciar una reapertura cuando ellos prácticamente no dan abasto, ¿no? Me parece que en sintonía el presidente, pero por otro lado, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Voy a tomar contacto ya y lo sumo a esta charla porque hay mucho más en la agenda del presidente para este comienzo de semana, un poco para tratar de salir solamente del tema pandemia, aunque le va a resultar difícil, me parece, el gobierno. Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vivi? Y bueno, sí, sin duda, esto empezó el viernes cuando el presidente, en vez de la conferencia habitual de los tres integrantes del trío pandémico, optaron por un video muy corto. La idea es empezar a sacar de la agenda pública la temática de la pandemia, obviamente porque los números no son buenos, porque la realidad no es la que esperaban tener para esta altura del año. Y, por lo tanto, empiezan a tratar de instalar una nueva temática mucho más inspirada en la gestión. De hecho, esta semana se va a anunciar primero el gran plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires y las 60 medidas, junto con el anuncio que tenga que ver con el cierre del canje de la deuda. Este es el paquete. Ahora, las rispideces y el conflicto que hay por la pandemia son inocultables y cuesta mucho sacarlo de la agenda por los números que estamos viendo. Y, por otro lado, respecto de lo que vos decías, del lado de la provincia lo que tienen que hacer es mantener, de alguna manera, un relato, una ficción. Ese relato y esa ficción es, no abrimos, pero la realidad es que está mucho más abierto de lo que el gobernador Kicillof quiere admitir y de lo que los intendentes también quieren admitir puertas afuera. Pero, ¿saben qué? En sus municipios no pueden sostener lo que el gobernador pregona. Claro, Claudio, digamos, ellos tienen la obligación como gobierno de decir, nosotros al menos no avalamos reaperturas, no avalamos que incluso la gente, como sí sucedió este fin de semana, se reúna en lugares abiertos, al aire libre, con barrigo y con distancia. Pero pasa, basta solo con recorrer las calles del conurbano para darse cuenta que eso sí está pasando. Pero, digo, el discurso de parte del gobierno tiene que decir, al menos no cuentan con nuestro aval, ¿no? Decididamente, lo cierto es que la realidad va llevando las cosas más lejos de lo que el gobierno admite y por eso es que ponen el foco sobre la ciudad de Buenos Aires donde es más transparente porque los medios estamos con un foco más claro, porque es más visible, porque es más inocultable, porque la vastedad del conurbano hace casi imposible tener la mirada puesta sobre cada lugar. Pero lo cierto es que, y basta con recorrer el conurbano, preguntarle a los que son proveedores en la capital qué ven y lo que cuentan, lo que podemos ver y lo que está ocurriendo, es mucho más que lo que estamos viendo aún en la ciudad de Buenos Aires con los avances que ha hecho el gobierno de la RETA. Ahora, te pregunto algo, Claudio, me pareció a mí o a vos también te pareció algo similar, decime qué pensás. Es la primera vez que el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, si se quiere, contradice con datos y con números al presidente Alberto Fernández, ¿no? En relación a lo que dijo el presidente. Bueno, hagamos las cuentas y fíjense que las marchas contra el gobierno o las marchas en la calle hoy nos hacen tener esta cantidad de casos y de víctimas fatales. Y Fernán Quirós dijo, la verdad es que realmente no es así. Bueno, lo que estamos viendo es que el manejo de las cifras por parte del gobierno nacional es un manejo bastante arbitrario y que se acomoda al relato político. No es la primera vez que ocurre. Si es la primera vez que Fernán Quirós le contesta directamente al presidente, la semana pasada le había contestado al ministro de Educación de la Nación, a Nicolás Trota. Y lo que vemos es que también es parte de un cambio de estrategia de parte del gobierno de la ciudad, que lo inició el propio Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta también empieza, además de hacer el administrador del gestor de la ciudad y el gestor de la pandemia en la ciudad, a empezar a ocupar un rol político y a liberar mucho más su espacio de los moderados dentro de Juntos por el Cambio, que está un poco vacante. A la vez con un discurso, Claudio, bastante tranquilo, porque cuando se lo pregunta a Larreta, él dice, yo la verdad es que no me voy a quedar con esas nimiedades, mi estilo es construir e ir para adelante. Digo, no lo dice él propiamente, no confronta, no va al choque Larreta, quizás lo hacen otros de sus ministros y cuando él se lo consulta sobre eso, mi idea es construir, ir para adelante. Y claramente eso le está funcionando, al menos las encuestas marcan eso, lo hemos hablado con vos. Le está funcionando, está por encima de la imagen del presidente, pero empieza también a aparecer en el rol de discutirle cosas al presidente. Lo hizo la semana pasada cuando inició su tuit con el rechazo a la reforma judicial. Esta semana le respondió cuando el presidente habló de la Buenos Aires opulenta, que a él le da vergüenza, y le dijo, hay que igualar para arriba y no para abajo. Entre otras cosas porque además lo que va a tener que enfrentar Rodríguez Larreta es un hecho inexorable, que es la rebaja de la coparticipación, que se viene con el presupuesto, que se va a tratar en 15 días, y que si él no empieza a mostrar algún grado de despegue o desacople, como le han venido llamando desde el principio, esto de que se van abriendo de la nave madre que lo llevó para transitar la pandemia, va a quedar pagando un costo muy alto porque la ciudad va a pagar el costo de recibir menos recursos de parte de la nación. Claro. O sea que la buena onda, entre comillas, digamos, ya se termina y se deja vislumbrar de ambas partes, ¿no? Digo, el viernes, en la inauguración de la hidrovía en Santa Fe, Alberto Fernández diciendo, bueno, en Argentina nos consideramos federales, pero somos unitarios, estoy cansado de ver a una Buenos Aires opulenta que no reparte al interior de la Argentina, y ahí un poco Rodríguez Larreta recogiendo el guante, me parece que esa frase no le gustó demasiado. Pero digo, Claudio, ¿el gobierno tiene en agenda, de verdad, uno prácticamente lo puede sincronizar, un anuncio positivo, un anuncio que no nos guste demasiado? Digo, el lanzamiento ayer del satélite, del SAOCOM-1B, y bueno, las palabras del jefe de gabinete y del propio presidente, hablándole a la gente con una buena noticia y también teniendo la posibilidad, siempre que pueden, de reforzar y recalcar lo que hizo mal el gobierno anterior, ¿no? Pero digo, ¿es estratégico eso? ¿Una buena y una mala? ¿Una de cambio y una de arena todo el tiempo? Están tratando de que sean todas buenas, no es posible porque la situación es muy crítica. Lo cierto es que van en esa senda y si vemos todo lo que han hecho en estos días, más las tres horas que estuvo el presidente en un programa de televisión el sábado, donde hubo un juego con los conductores en donde le iban dando el pie para que él fuera empezando a anunciar o a develar un poco las medidas que están por venir, esas 60 o más medidas destinadas a reactivar el mercado interno, en ese sentido van apuntando a tratar de instalar que hay gestión, que empiezan a reactivar la economía, que empiezan a reactivar el consumo y que empiezan a ocuparse de algunos de los problemas más sensibles para la población, como por ejemplo, es el de la inseguridad, que es un tema cada vez más creciente, cada vez más preocupante, que está en las estadísticas, que está en la percepción popular y que tiende a agravarse en la medida que se van abriendo las actividades. Totalmente. Inseguridad, narcotráfico, toma de tierras y todo lo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo en el conurbano. Claudio, gracias como siempre. Un placer tenerte con el análisis político. Aquí en Masifo. Un beso enorme. Buena tarde. Gracias, Vivi. Un beso enorme. Que estés muy bien. Nos reencontramos. Pero ahora tenemos que hacer un poquito de memoria. Yo no lo puedo creer, digo elaje. Me parece que fue ayer. Yo estaba en un canal cubriéndole.